Ahora que se llama doctor Auxilia, ahora termino que la anuncia por la radio estéreo y yo... ¿Por dónde? Por la radio estéreo de... ¿Y por dónde le dijeron? Solo me dijeron de la radio usted que era ahí medio abajo, el problema que... La radio es allá, sí. ¿Tú desde el taxito no está ahí? Pues hay un coche, para la gaseosa, hermano. ¿Un rótulo? Solo con la ayuda de leer algo, un rótulo, hermano. Pero aquí... Yo le pregunté a unos 7 pesos, ¿sabes qué me dijeron? Si me da 300 pesos para la gasolina, lo voy a dejar, me dice el problema aquí es que yo vengo a traer una encomienda que le den... ¿A quién? ¿A un taxista? Si, no, a un CPF. ¿A un CPF? Si, me dice. ¿Usted le iba a dar 300 pesos y él lo iba a dejar? No, él me dijo que yo le diera 300 pesos, hermano. Ah, sí, sí. Ah, por favor, usted cae aquí, hermano. Pero es que más o menos, ¿por dónde le dijeron para yo llevarlo? ¿Cómo es que me dijeron para abajo, hermano? O sea, para allá, entonces. Sí, de la radio para abajo, hermano. Es que dice que le dijeron de la radio. ¿Dónde venden? De la radio. Allá abajo. Ah, ¿entonces por aquí? Es que el problema es que yo vengo a traer, la primera vez me monté el carro. Pero, ¿podemos ir a...? ¿Y si le doy la dirección para que no me salga? Sí, yo lo ayudo. Venga, pues lo voy a dar la ley. Y si no, si está bueno, bueno, como si uno de los dos son, porque así, todos los que me voy a dejar como un saldo. No, ahí déjame. Sí, sí. Si me monté un carro, le costó 40 pesos y me dice... ¿Cómo venden? Por aquí abajo, ¿no? Por allá abajo, venden. ¿Cómo se llama esa barra? No, aquí es el mercado. Aquí es el mercado. No, aquí no. Aquí no. Entonces le voy a dar la dirección y yo lo voy a dejar. Dejarme. Dale, pues, le voy a hacer esa, por favor. Entonces, es dinero lo que viene a caer usted. No, bueno, sinceramente. Yo le voy a contar, hermano, yo sinceramente que es la clínica. Ah, la clínica. Le dijeron de la clínica. Está sabiendo. Ah.